Música Tú me descansé y no me querías Tú me descansé y no me querías Y yo sufriendo de noche vivía, mami Y yo sufriendo de noche vivía Que encienda vuestra broma de triunfa Que encienda vuestra broma de triste Música O claro ¿Qué? Vamos, vamos Ñlgale Dímida Siempre libre de ti, como una simbieta, que tengas a ir. Todo el día, te vine en la cocina, y nunca me salvabas mi alegría. Yo no soy, 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 yo no soy. No soy, no soy, yo no soy. Tenerife nad estado llenoosa, La forma de gritar y mirando, cuando no sé lo que te pasa, que no vienes a mi casa, te exhalo en las rodillas dándome unos más. La forma de gritar y mirando, cuando no vienes a mi casa, que 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 no vienes a mi casa, como Barça, como Barça, como Barça... Hay arreglas de mi negra, hay grites de mi negra, que pa' la fiesta nos vamos. También peinate mi negra y perfúmate mi negra, sabes que mucho bailamos. Bailando la gente suda, bailando la gente suda, y perfúmate todita. Y ponte resombrante porque luego los del ruto piden las manos arriba. Y tú eres de las que sudan, y tú eres de las que sudan, y tú eres de las que sudan.